Muchas gracias. Con el permiso de la presidenta, saludo a las diputadas y diputados aquí presentes, también a la audiencia que nos sigue a través de diversas plataformas de comunicación. La reforma que ponemos hoy a su consideración a través de este dictamen nace precisamente de una iniciativa formulada por mi amiga, mi compañera, la diputada Elizabeth Pérez Valdés, que me antecedió, del grupo parlamentario del PRD, a quien agradezco, por supuesto, la oportunidad de presentarla en conjunto para que esta Cámara pueda atender una determinación, también ya lo dijo, del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. En la sentencia que emitió el tribunal en junio del 2022, determinó ordenar a la Cámara de Diputados a emitir las reglas necesarias en las que prevea el cumplimiento al principio de paridad en las próximas integraciones de la comisión permanente, órgano que se conforma de 19 integrantes de la Cámara de Diputados y 18 del Senado durante los periodos de receso de las cámaras. A nombre de todos los que conformamos la comisión que presido, la de régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias, es un acierto porque damos con ello un paso adelante a la garantía de los derechos de las mujeres, en este caso de las legisladoras que conformamos a ambas cámaras, dado que esta es una reforma que modifica la ley orgánica del Congreso General y por lo tanto aplica tanto a esta Cámara como a la Cámara de Senadores. Con la aprobación de estas modificaciones a los artículos 117 y 118 de la ley orgánica del Congreso, también damos atención al mandato constitucional que incluyó la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2019, en la cual se determinó que se debía observar el principio de paridad en la integración de los poderes de la Unión. En este nuevo tiempo de pluralidad en la toma de decisiones, es un imperativo hacer valer el principio de paridad máxima y representación efectiva. Pues como bien lo señala el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ONU Mujeres, la democracia paritaria es una oportunidad para que las mujeres, para que el 50 por ciento de la población, es decir, las mujeres sean atendidas a través de decisiones y políticas más inclusivas, desde todos los poderes del Estado y en todos los niveles de gobierno. Esta modificación, sin duda, será un reconocimiento más para todas aquellas mujeres que han luchado por años en un espacio público, a fin de que la representación paritaria y la igualdad sustantiva sea una realidad y no sea más un discurso. Por lo anterior expuesto, compañeras y compañeros diputados, solicitamos su voto a favor del presente dictamen para que sea aprobada esta reforma y qué mejor que antes de concluir esta sexagésima quinta legislatura, a la que por mucho, por todos los medios y en esta tribuna, día con día se ha nombrado la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Y para que eso sea una verdadera realidad, hoy presentamos este dictamen que nos honra hacerlo para todos ustedes. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Gracias.